Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Y en general del problema de salud, como es la diabetes que está afectando entre un 10 y un 12% de la población nicaragüense y sobre todo posiblemente a muchísimos más personas que todavía no se han diagnosticado adecuadamente y a tratar esta enfermedad que puede resultar grave para ustedes. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de seguir educando a nuestra población. Y efectivamente creo que ahí está la clave, usted ha insistido y puede retomar algo que usted ha mencionado y es, dice que el que sabe, el que mejor sabe de su enfermedad es el que vive más. Este es un refrán chino que dice que el paciente diabético que más sabe de su enfermedad es el que más vive y eso tiene lógica. Si yo le enseño a un paciente diabético cómo manejar su enfermedad, definitivamente va a estar mejor controlado y con menos complicaciones. Doctor, usted me mencionaba que hay ciertos factores que desde el punto de vista del manejo médico no se pueden variar, pero hay otros que sí son variables. Es decir, en este tema de la diabetes, los factores que sí son variables, ¿cómo los puede abordar? Ok, existen factores que yo voy a modificar en un paciente diabético, como es el sedentarismo, como es la obesidad, como es el alcoholismo, como es el tabaquismo, como es andar alto el colesterol, andar alto los triglicéridos. Son factores que yo puedo modificar, yo puedo incidir en el paciente, educándolo, mandándolo a hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar y controlarle su grasa. Ese es un factor muy importante. Y otro factor que se me estaba pasando a mí es un buen control de la presión arterial. Todos esos factores, si yo los modifico, mi paciente va a estar con una mejor evolución. Hay una situación que para las personas que sufren o que viven con diabetes es el tema de estarse tomando la muestra diaria, por ejemplo, con un glucómetro casero, que sin embargo es un poco engorroso, pero es fundamental. ¿Por qué es importante y cuál es la diferencia luego entre este examen casero y después el examen ya más especializado en clínica? Es de mucha importancia, ¿verdad? Que el paciente diabético debe convivir con un glucómetro. Su aparato para estar midiendo su glucosa en ayunas, dos horas después de un alimento o con cuánto me voy a ir a costar yo, ¿verdad? Por ejemplo, yo debo tener valores normales en un paciente diabético entre 70 y 126 en ayunas. Dos horas después de comer puede ser hasta 180 o hasta 200 y el paciente se asusta, pero está dentro de los valores normales. ¿Con cuánto me tengo que ir a dormir yo? Tengo que irme a dormir con un mínimo de entre 100 y 140. Entonces, si yo no manejo esas cifras, si yo no me estoy dando cuenta de cómo estoy, yo ando descontrolado. Entonces, es de importancia que el paciente tiene que hacer su examen. Ah, ¿que le va a doler el dedito? Sí, me va a doler el dedito, pero ese dolor me evita las complicaciones en el futuro. Y ustedes ahora también, adicional a este cuido casero que debe tener obviamente un paciente con diabetes, está el tema del abordaje clínico que ustedes están haciendo en el hospital Vivian Pelas, que es el examen de hemoglobina glicosilana A1C. ¿Cuál es la gran diferencia de esto comparado con los exámenes tradicionales de hemoglobina? Bueno, en este momento nosotros en el Centro de Diabetes Vivian Pelas, ahora nosotros tenemos un aparato definitivamente que nos hace el examen de la hemoglobina glicosilana A1C en 5 minutos el resultado. ¿Cuál es la ventaja que tiene este sobre el glucómetro de glucosa capilar en casa? Es que este aparato me va a hacer a mí, en primer lugar, me puede hacer un diagnóstico de diabetes. En segundo lugar, me va a hacer un control, porque me da un resultado que me da un promedio de azúcar de los últimos 90 días que tiene el paciente. Entonces, esa es una gran ventaja. O sea, si llegas a la consulta, te pinchamos en el dedito y te doy el resultado en 5 minutos. Si yo te mando al laboratorio, el resultado me lo van a dar en la tarde y además te voy a pinchar en la vena. Son los factores de diferencia, ¿verdad? Pero lo más importante es que el resultado lo tengo yo en el consultorio. ¿Eso permite de alguna manera que, sin necesidad de ir a otra consulta o a estar haciendo consulta por teléfono, por WhatsApp, que ahora también son medios de consulta, pero que permite al médico y en este caso al paciente tener una integralidad de lo que está pasando en el instante? Eso es. Esa es la gran ventaja inmediatamente, porque si nosotros nos damos cuenta cómo anda tu evolución. O sea, a nosotros abortar farmacológicamente nos da una mayor ventaja saber cómo ha venido tu evolución. Doctor, usted mencionaba, y es muy importante en el proceso de educación a nuestros televidentes, es el tema de que la prevención es muchísimo mejor que, obviamente, el manejo ya médico de esta enfermedad en Nicaragua. Y si bien es cierto, todos los avances científicos nos están ayudando a mejorar el tratamiento, ¿cuáles serían las recomendaciones del día a día de las personas que todavía no han sido diagnosticadas con diabetes y de las que posiblemente pueden ser diagnosticadas? Es importante, ¿verdad? Es importante, en primer lugar, que si hay una persona en una familia diabética, toda esa familia tiene que poner su barba en remojo, tiene que cambiar los estilos de vida, sobre todo la alimentación. Pero entre las recomendaciones principales, tanto para el diabético como para el que puede ir en el camino hacia la diabetes, es que hay que tomar como mínimo dos litros de agua diario, hay que caminar 30 minutos diario. ¿Cuál es la ventaja de caminar 30 minutos? Caminar, no te estoy diciendo ir a correr ni ir a nadar, simplemente caminar 30 minutos. Si el paciente diabético camina 30 minutos, tu cuerpo te regala un promedio entre 40 y 60 miligramos de azúcar menos para tu cuerpo. Entonces hay que ir a caminar. Dos litros de agua, hay que caminar 30 minutos. No hay que tomar jugo de naranja. Tener derecho a chuparte una naranja a comértela. Pero el jugo de naranja, para que tengas una idea, 200 cc de jugo de naranja equivalen a 5 barras de chocolate. Entonces hay que quitarnos el jugo de naranja. Y nosotros los nicaragüenses nos encanta el jugo de naranja, pero hay que entender. Impresionantes esas proporciones que uno realmente no tiene ni idea de que existen ya en cuanto a su peso en azúcares. Claro. Y uno crea, bueno, el chocolate, la golosina es lo que más tiene. Pero en este caso son unas... Fíjate que es importante, o sea, la medicina es para evidencia, principalmente, ¿verdad? Entonces al paciente hay que decirle, agarre usted tres naranjas, pere las tres naranjas y exprímale usted. Y no se lave las manos. Se van a dar cuenta cómo tienen esa mano llena de miel. Eso es lo que nos metemos al cuerpo. Bueno, doctor, ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista. No sé si quiere comentarnos un mensaje o compartir con nuestros amigos televidentes un mensaje final en cuanto a la prevención o al manejo que ustedes están haciendo desde el hospital Vivian Penas. La prevención definitiva es muy importante. Prevenir es mucho más económico que curar. Entonces aquí todo el mundo debe entender, los pacientes diabéticos, que hay que alimentarse bien, que hay que hacer ejercicio y que hay que tomar mucha agua. Y que los esperamos en el hospital y que recuerden que tenemos nuestro aparato para hacer la hemoglobina glicosilada en la consulta médica. Así es. Si ustedes ya han sido diagnosticados con diabetes, por supuesto, y quieren un diagnóstico certero y un manejo integral de su enfermedad, aquí están esta muy buena opción en el hospital Vivian Pelas y por supuesto el doctor Luis Alemán y su equipo, ¿verdad? En el centro de diabetes del hospital Vivian Pelas los atenderá como se debe. Así que le queremos agradecer muchísimo acompañarnos esta mañana, poder compartir estas recomendaciones tan fundamentales para el bienestar y la salud de nuestros televidentes. Y recuerden, como les ha mencionado el doctor, que quien conoce mejor su enfermedad vive más. Y por supuesto es mejor prevenir que lamentar. Así que vamos a irnos a un corte comercial, pero ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas.